En el siguiente informe relacionamos otros hechos judiciales ocurridos en los municipios de Cali, Yotoco, Corregimiento La Paila y Popayán, Departamento de Cauca. Unidades de Tránsito y Transporte de la Policía Valle realizaron la incautación de 5.200 kilogramos de cemento en la vía Cali-Media Canoa, el cual era transportado en un camión. La incautación se llevó a cabo ya que quienes transportaban el cemento no presentaban los documentos vigentes para el transporte de la carga. En otro operativo llevado a cabo en la vía La Paila-Armenia se capturaron dos personas y se incautaron 30 kilogramos de marihuana tipo creepy. En el norte de Cali se presentó este accidente de tránsito en el cual estuvieron involucrados un carro particular que tras colisionar cayó sobre una motocicleta que pasaba por el lugar. La Policía Metropolitana de Popayán logró la captura en flagrancia de un hombre de 32 años de edad al momento que custodiaba varios vehículos, los cuales estaban reportados como hurtados en diferentes sectores de la ciudad de Popayán. La captura se logró gracias a la información de Ciudadanos quienes denunciaron la aptitud sospechosa de un hombre al interior de un lote baldío en un reconocido sector de la vereda La Esperanza de la Comuna 2 de Popayán. Uy, de Nortado Loaiza, CNS Noticias Buga.